Y a ti mujer, que eres la tierra del hombre, y es donde plantas sus frutos, pa' que le dejes una flor. Y a ti mujer, que sacrificas tu vida, para que en aquel retoño, que es la ilusión del amor. Y a ti mujer, que da la mejor cosecha, para que en aquel retoño, que es la ilusión del amor. Con tu sorpresa, cambiaste el curso del tiempo, y las montañas le dan besos a los vientos. Y hasta el otoño se viste de primavera, porque en tu vientre va a nacer una nueva estrella. Y hasta el otoño se viste de primavera, porque en tu vientre va a nacer una nueva estrella. Gracias.